No crezca mi niño, no crezca jamás, los grandes al mundo le hacen mucho mal. El hombre ambiciona cada día más y pierde el camino por querer volar. Huele bajo porque abajo está la verdad, esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Oh, ay, ay. Ay, 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 ay. Oh, ay, 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 adentro. Dios quiera que el hombre pudiera volver a ser niño un día Para comprender que está equivocado Si piensa encontrar con una chequera la felicidad Huele bajo porque abajo está la verdad Esto es algo que los hombres no aprenden jamás Increíble. Maravilloso momento. El próximo viernes en la Ciudad de La Plata, en Coliseo, ¿cómo está? 21.30. 21.30. ¿Y cómo sigue después? Y después sigue el 10, el sábado siguiente, 10 de mayo, en el Coliseo de Lomas de Zamora y después en el mes de julio ya estamos por otros barrios porteños en la Ciudad de San Martín y en el Tigre. Bien. Una agenda completita. De todo un poco. Te pido el último y nos despedimos con un gran tema y agradecerte la presencia en esta tarde. ¿Puedo ser? Sí, claro. Qué pedigüeño está, ¿no? Sí, no hay... Vamos a hacer una antigüedad que alguna vez, aunque sean chiquitos, alguna vez la deben haber escuchado. Me nació este amor sin que me diera cuenta yo Tal vez el miedo no dejó que pareciera Y creció este amor alimentándose en el sol de los amaneceres de Puerto Poyenza Y no me anime a decirte nada Pánico porque me rechazarás Como una semilla que no puede ver la luz Hundió sus raíces mucho más profundo aún Y te miraba Y te esperaba Y tu mirada se clavó en mis ojos Y mi sonrisa se instaló en mi cara Y se esfumó la habitación, la gente y el miedo Se escapó por la ventana Llamándonos en una carretera Nos sorprendió la luz de un nuevo día Como a dos jóvenes adolescentes Tu mano húmeda sobre la mía Y sin dormir nos fuimos a la playa Y nos amamos descaradamente Alucinando al gordito de gafas Que fue corriendo a cambiarse los lentes ¡Gracias!